... Patricio Díaz de Cauquenesnet.cl tiene dos consultas. La primera es respecto a los casos cauqueninos informados ayer. ¿A qué rangos etarios pertenecen y cómo contrajeron el virus? Además, saber si tienen alguna relación con el caso anterior a ellos, que es un funcionario de un CESFAM de la comuna, según él informa. Bueno, los dos funcionarios pertenecen al rango etario entre los 50 y los 60 años de edad y ninguno de los dos tiene nexo epidemiológico. De los 11 casos de la provincia de Cauquenes, ¿cuántos ya están oficialmente dados de alta, Seremi? De los 11, 5 casos están dados de alta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!